¡Vamos, pichurra! ¡Vete pa' acá! ¿Todo bien, manito? ¡Qué rico, rico! Llego y te dejan visto Porque soy guapo y rico Párame el tiempo, vamos en low Llego al infierno y hello El cuello lleno de hielo y el pecho de fuego Tengo más nieve que Johnny, no Nada de tiempo para esa hoe Pero si me espera después del show Esto es perico, chico Hay miradas que matan Otras que enganchan, me atan Cómo se mueve, cómo me mira Es demasiado bacán Voy desde la lucha, batán Con un piquete de satán Pillo demasiado, llego y te apago Los envidiosos no lo aguantan Si salimos juntos somos un show Tú en la pasarela, yo en el front row No te digo nada, you already know Esto es perico, chico Puta, qué rico Esto es perico, chico Esto es perico, chico Puta, qué rico, rico Llego y te dejan visto Porque soy guapo, porque soy guapo y rico Yo, yo me pongo, no me quito Los ojos no mienten, chico Le meto el turbo al nicho Y tú, despacito Demasiado es low Yo soy más perro que un chau chau Niña, tú estás pasada de flow Oh, 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 oh Let the baby go Puta que rico Let the baby go Puta que rico